¡Hey! ¿Qué pasa Debs? Espero que esté todo bien, de aquel lado de su pantalla. Hoy vamos a tener una entrevista, o más bien una plática, basada en las preguntas que yo le haga a la estimada Wendy Rivero, que bueno, es conocida en la comunidad de Judebs porque pues es de las más frecuentes, de las más constantes, además también colabora conmigo de manera que es Patreon, y la verdad ha sido un buen soporte para este canal, entonces pues muchos la conocerán los que no, pues aquí la tienen, Wendy. ¿De dónde eres, Wendy? Soy de Argentina, Buenos Aires. ¿Quién es Wendy? ¿Qué estás haciendo ahorita? ¿Qué etapa de tu vida estás cruzando? Bueno, me llamo Wendy, tengo 22 años, estoy estudiando Tecnicatura de Desarrollo de Software Voy por el segundo cuatrimestre y actualmente estoy también estudiando por mi cuenta y estoy compartiendo lo que estoy aprendiendo con la comunidad en mis redes sociales Perfecto, ok. Ahorita nos vas a platicar un poquito sobre ese tema porque de hecho estás empezando, ¿no? Como quien dice. Sí, empezando. Y bueno, ¿de qué va el video que vamos a hacer? Wendy hizo un reto del cual ella nos va a platicar y del cual ya ella tiene información más que yo, de hecho. Un reto que es un hashtag, ¿verdad, Wendy? ¿Cómo es el hashtag? ¿Cien días de código? ¿Cien días de código? ¿Cien días de código? ¿Cien días de código, pero en inglés? ¿Exactamente cómo describirías tú el reto? Claro, bueno, en sí el reto de 100 días de código es comprometerte a codear todos los días durante 100 días. Y ya sea haciendo proyectos o haciendo un curso o mejorando alguna habilidad que ya tenés o quizás cuando vas empezando. O sea, el reto es para todos, lo puede hacer cualquiera en cualquier momento. Ya tiene varios años este reto, creo que de 2015 quizás. Y también al compartirlo por las redes puedes hacer comunidad con otra gente que está haciendo el reto. De hecho, yo cuando empecé a postear no me miraba nadie, o sea, es como que hablaba sola. No te veía ni idea. Y gracias, no me veía ni idea. Y con el hashtag de varias personas empezaron a seguir mi cuenta y digamos también a comentarme y a darme ánimo. Y, Wendy, ¿cuál fue tu motivación para comenzar con este reto? La principal motivación era que no estaba teniendo un buen hábito, no estaba siendo constante. Y consideré que de esa forma me iba a animar a hacerlo todos los días. Ok, entonces aquí es algo que se me hace todavía más interesante. Porque yo, por ejemplo, soy muy inconstante creando contenido y bla, 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 ¿verdad? Pero cuando soy inconstante en mis estudios y trato de ser constante, cualquier mosca que se me atraviese me hace que me pierda por días. Y tú eras inconstante y entonces estás dando a entender como que el reto sí fue un pequeño plus o un buen plus para ti para mantener esa constancia, ¿verdad? O sea... Totalmente. Yo, por ejemplo, lo intenté en su momento y desperté como a los quince días. Qué interesante que tú sí hayas podido mantener la constancia y me consta porque yo empiezo a compartir tus publicaciones en mi Instagram. Entonces llevo una constancia. Llevo una constancia de que sí van los días como tal. Y tú compartes una publicación en Instagram mencionando cuál fue tu avance del día y eso se me hacía bastante interesante. Entonces yo dije, ah, bueno, mira, Wendy va con todo. Cien días sin parar, ¿verdad, Wendy? Sí. Cien días sin parar. O sea, no ha dormido, ¿eh? Durante cien días. Nada, a ver, platícanos. Más o menos cuánto tiempo estudiabas para completar el reto, un promedio, una hora, dos horas. Un promedio, una o dos horas. A veces dedicaba más y otras hay un poquito menos. Ok, sí. De hecho. O sea, le iba haciendo quizás por bloques de media hora y descansaba un rato. O terminabas según ya sintieras que avanzaste algo, ¿no? Una cosita así. También. Sí. Sí, yo es lo que siempre digo. Si tienes una hora, pues qué bueno. Si tienes dos horas, pues mucho mejor. Y si de plano andas desmotivado, avanza un video, un bloque, una lección o algo. Para que te mantengas ahí. Porque si estudias 20 días y lo abandonas 3, estás muerto. Estás muerto. Vas a regresar y vas a tener que regresarte como 5 días para retomarlo de nuevo. Entonces estás perdiendo tiempo. Ay, a ver. No tiene sentido matarte tantas horas, digamos. Sí. O sea, no tiene sentido que un día estudies, no sé, 7 horas y después lo vistes a la semana. Es mejor una hora por día. Sí. Y la verdad es que a mí, y yo creo que a ti en tu momento se te pasó. Me ha pasado eso un millón de veces con un millón de cursos, de contenido, que lo tomo, empiezo súper motivado. Como cuando vas el primer día de gimnasio y haces de más. Y al día siguiente acabas muerto, no te puedes mover y ya no te dan ganas de volver. Más o menos así. Y entonces, pues hay que ir con medida. Paso chiquito, pero firme y seguro. Y lo más importante es la constancia. Porque luego es perder tiempo que ya no vas a recuperar. Wendy, ¿tú qué onda estás aprendiendo qué exactamente? A ver, en esos 100 días, ¿qué es lo que te propusiste aprender? En esos días me propuse aprender primero lo básico de web, que era HTML, CSS y Shavascript. En un principio. Yo si bien antes lo había visto, había dejado por un tiempo, entonces fue como un repaso. Y de ahí me empecé a aprender Python, porque habías hablado tanto de lenguaje y se veía como muy interesante todo lo que abarcaba. Entonces empecé con eso. Y de ahí tiré por Django. Y luego React. A ver. Ah, y también hice mi primer videojuego, eso sí. Ah, ok. ¿En Unity? Ok. Oh, entonces también diste algo de C Sharp. Bueno. Sí, sí. ¿Todo eso en 100 días? Claro. Nah, pues ya. Crack. La pequeña crack. Sí. Bueno, es para que se den una idea, ¿no? De cuánto puedes aprender en 100 días y no es que te hayas matado estudiando, ¿verdad? O sea, simplemente una o dos horas al día y todo lo que pudiste avanzar, como aprender las bases de HTML, CSS, JavaScript, Python, Django, que es un framework que ya tiene sus complejidades de entender, React, Unity en 100 días. Ah, igual no es que sea una experta, pero obviamente sí sé más de lo que cuando empecé. Si lo ponemos en comparativa, pues, si no hubieras estudiado estos 100 días, tal vez no tendrías Django, tal vez no tendrías los conocimientos que tienes ahorita de React, JavaScript, también lo podríamos ir descartando y tal vez habrías un poquito de HTML y CSS, ¿no? Nada más. Este, entonces, en 100 días de verdad puedes avanzar mucho. Te digo, yo estudié 3 meses que no sé por qué fueron unas vacaciones tan largas, yo había reprobado todo lo que tenía que ver con programación y en 3 meses, que son, pues, 90 días, ¿verdad? Llegué siendo de los mejores de programación al salón, cuando era un burrazo que no te podía hacer ni un if, literalmente, a mí un if no me cabía en la cabeza. Entonces, yo cuando llegué a la escuela fue que ni me lo creía porque según yo no había avanzado tanto hasta que lo llegué a la escuela y lo puse en práctica y dije, ah, pac, salen solitas las líneas de código. Yo creo que avanzaste súper bien, yo, o sea, yo que fui viendo tus avances, como cada 10 días, cada 5 días que compartía, dije, no manches, ya pasó de, de, de lo, de JavaScript, ya pasó de Python, ya se metió a Django, ya está en React. Dije, no, Wendy, mañana ya haciendo inteligencia artificial con una calculadora, pero bueno. Pero bueno, por ahí tenemos otro Dev, que también es un buen soporte para el canal, que también le quisiera hacer su entrevista, ya lo platiqué con él, que ha ido avanzando, creo que él, él se enfocó más en, literal, el árabe. Bueno, entonces, quiero ver su avance de 100 días enfocado en algo específico, creo que así fue. Eh, Wendy. Ya le queda poco. Sí, ya le queda poco, como 8 días, 7 días, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, tú, ya después de esto, bueno, más bien, antes de esto, ¿ya sabías qué camino tomar? O sea, tú dijiste, ok, voy a hacer los 100 días, y ya tenías algo predefinido de qué ibas a estudiar, o lo fuiste dejando, o te fuiste dejando llevar por la vida, o si planificaste. No lo fuiste dejando llevar, no lo planifique tanto, la verdad. Ok, fue como HTML. Es como que durante, ¿eh? Fue como que HTML, por ahí empezamos, y a ver qué pasa. Por ahí, digo, claro, es lo más básico que uno pueda aprender, digamos, y dije, bueno, tiro por ahí, y ahí hay cosas que por ahí me llamaron la atención, y entonces dije, bueno, voy a tirar por esto. Ok, ¿y qué onda? Pero bueno, si era un estudio, ¿eh? Tú estás siempre en mis directos, y ves cómo yo chuleo a Python, que, a ver, hay que decir las cosas como son, es el lenguaje para los millennials, el lenguaje que te hace casi todo solito, una línea de código, y ya pasa algoritmo ahí. Pero no por eso, deja de ser muy potente, muy poderoso, muy customizable, brilla en casi todas las áreas en las que está, ya me sé Machine Learning, Data Science, web, videojuegos no tanto, pero hay otras que sí, I.U.Think, Internet de las Cosas. ¿Te gustó Python, Wendy? Sí. ¿Le vas a seguir con Python, o piensas decir, ah, un ladito, y pruebo con otras cosas? No, sigo aprendiendo, de hecho. Ah, bueno, ah, bueno. Entonces ya lleva como 120 días, Wendy. Es que, de hecho, el otro día pregunté qué temas les gustaría que toquen en los posts, y de hecho me sugirieron Machine Learning, así que voy a estar investigando de eso para explicarlo. Ah, perfecto, perfecto. Wendy, ¿a qué le tiras? O sea, ¿quieres ser desarrolladora web? ¿Quieres empezar a crear contenido y ver qué pasa? ¿Quieres ser desarrolladora de Machine Learning? ¿Ya tienes algo previsto para tu futuro? Que digo, todo puede cambiar de un día para otro, porque aparte salen cosas todos los días, pero ¿qué es lo que te gusta? Sí, lo que pasa cuando te había contado en un principio que me hayas preguntado, me hayas preguntado lo mismo, y que me interesaba varias áreas, y por ahora estoy tirando por web y por desarrollo de videojuegos. Sin embargo, también me gustaría ir por lo menos tirando por arriba otras áreas, como Machine Learning, seguridad informática, por ahí no especializarme, pero sí por lo menos tener una noción. Sí, yo creo que vas a tener el mismo problema que yo, que lo que nos gusta es la programada y la desarrollada, independientemente de lo que sea, entonces, y para nuestra desafortunadamente fortuna, nos gusta la web, nos gustan los videojuegos, nos gusta la inteligencia artificial, nos gusta todo y un quilombo para nosotros, entonces, pues sí, como dices, vivir de algo y pues por hobby o por vivir la experiencia, pues probar de todo lo demás, ¿verdad? que al final del día tenemos esa posibilidad, pero entonces vas de momento a web y a ver qué pasa. A ver. ¿Y te ves como desarrolladora web en un futuro no muy lejano? Sí. Ah, esa es la actitud. Ahora que termine mi portfolio y algunos proyectos más voy a empezar. Ah, sí, súper importante el tema del portafolio, ya viste, yo siempre trato de llevar la entrevista hacia mi portafolio, porque sé que ahí hay cositas que les pueden interesar, entonces trato de encaminarlos por allá y mira, esto es lo que tengo para ti, ¿te sirve? Bueno, entonces sí, yo... Igual eso, lo más importante, notando las notas. Más en estos tiempos que cada vez más empresas se suman a decir, ¿sabes qué papelito ya no habla? Ya lo que habla va a ser lo que sí puedas comprobar que sabes. Hoy día ya tienes un stack que quisieras aprender y en el que ya quieres ser o quieres dedicarte un rato al desarrollo web. Ya tienes como un stack predefinido del que tú quisieras, pues sí, comenzar a vivir, aprenderlo, ver si te gusta, llámese, no sé, se me ocurre la combinación Django-Riak, pero no sé, tú dime. Ah, Django-Riak. Sí, de hecho estaba viendo en tus ofertas de trabajo que eran con Riak y con Django. Ah, está. Y como me gustan los dos, dije, bueno. De hecho, creo que es algo importante, ¿no, Wendy? De que vas a comenzar con tu reto de los 100 días. Ok, ya tienes planificado que vas a aprender. A ver, como que si vas por el desarrollo web, sí te puedes armar un stack de tecnologías de, ok, voy a empezar por las bases, las que no te puedes saltar, HTML, CSS, JavaScript, luego me voy a pasar alguna librería, luego me voy a pasar alguna librería de front-end o framework y lo mismo para el back-end. Entonces, como que irte armando tu set, bueno, tu stack de lo que vas a aprender en esos 100 días no estaría de sobra, ¿verdad? Lo que tú esperas llegar a ser en esos 100 días o aprender. Aunque sea a niveles muy básicos, tampoco esperen acabar los 100 días y ser seniors en Amazon. Pero si eres Wendy, si eres Wendy, si eres Wendy nada más, porque si eres yo, vas a fracasar los 3 días. A ver, Wendy, ¿cuáles son tus recursos que más consultaste en estos 100 días? Como para compartirlos, dejar links en la descripción y ver de dónde te agarraste tú para ir aprendiendo. De hecho, principalmente estuve aprendiendo de YouTube. De hecho, empecé con tus cursos, las bases y Python. Después también tiré por la plataforma de Udemy y de Coursera. Y además también estuve estudiando con la documentación y algunas cosas por ahí de algún blog que explicaba algo que necesitaba hacer y aprendía de ahí. Sí, de hecho, hace unos días compartí en plataformas gratuitas para aprender y sí. Ah, perfecto. Entonces ahí lo van a tener también en su Instagram. Checa en la descripción o primer comentario del video. Ahí les vamos a dejar un listado de todo el asunto. Ya medio tocamos el tema, pero realmente, ¿cómo fue mantenerte constante estos 100 días? ¿No hubo días en los que dijiste, ah, hoy de plano no, no puedo? ¿O hubo algún día que? Sí, sí hubo días así, ¿verdad? O sea, horribles de esos que... Pero al final del día lo sacaste adelante. ¿Cómo, cuál fue tu mentalidad? A ver, pásanos tus tips, Wendy. ¿Y cómo fue el sufrimiento de esos días que decías, no, hoy yo me dedico a ver Naruto todo el día y a ver qué pasa? Lo que hice fue cambiando, digamos, hice un cambio de tuerca, una vuelta de tuerca y dije, voy a cambiarlo de estudiar con motivación y voy a hacerlo de manera con determinación. O sea, digo, si esto no lo hago hoy voy a terminar dejando el resto de los días y no quiero que sea así. Sí, sí, ¿no? Ya dije, aunque sea, miro un video y después ya dejo. Ya a ver qué pasa, ¿verdad? Lo que sí creo que es importante hacer un giro de tuerca y por querer destacar luego, luego, porque cuando veas que no avanzas, cuando veas que la curva de aprendizaje la tienes así de empinada, te va a dar el bajón y vas a decir, no, no sirvo para esto, como lo hice yo en su momento y ya, no lo vas a volver, ni siquiera a querer intentar. Entonces, ¿sabes qué? Ve subiendo de esa empinada, pasito a pasito, a veces te vas a caer, a veces vas a avanzar de más y vas a decir, ¿qué rayos pasó aquí? Y así vas a ir. Pero es el camino normal de todas las personas que quieren meterse en este mundillo, siento yo. No sé, si quieras agregar algo más, Wendy. Sí, que además también no se preocupen quizás cuando van estudiando en equivocarse. Yo de hecho hasta compartí todas las veces que por ahí no me salía algo que no entendía. Ah, sí, cierto. Algo que pasa con los errores de programación que tú piensas que son muy bobos, es que si los googleas, están ahí esos errores. Lo que quiere decir que te pasó a ti, le pasó a los gringos, le pasó a los árabes, a los hindúes, le pasó a todo el mundo. O sea, realmente no eres el único que se equivocó en esa tarugada, que a lo mejor fue un punto y coma, pero le ha pasado a todo el mundo. Entonces, sí, bueno. Si no te equivocas, no vas a aprender. O como yo lo digo, rompe el código, no es un bebé. Fuera un bebé, pues ahí sí, ya no tienes como tanto rango de error, no lo vas a poder buscar. Pero no lo vas a poder buscar. No lo rompas. Sí, no lo rompas, porque eso no te va a aparecer en esta cover flow, cómo solucionarlo. No, pues creo que ya, Wendy. Dices que vas a seguir por tu camino ninja de muy Naruto este tema hoy, ¿eh? Perdón. No, muy Naruto. Sí, no muy Naruto. Dices que tu camino va a ser ese, ¿no? Seguir por el web. Vas a seguir con React, me imagino. Bueno, que tú y yo compartimos el curso, ¿no? De, de, ¿cómo se llama? Igual ahí lo ponemos, mira, pantallazo aquí. Entonces, compartimos, compartimos un curso de React, tú. La verdad, mi ese curso me gusta mucho, porque está basado en proyectos, proyectos con React, y creo que el aprendizaje se va dando solito. Vas a tener un montón de portafolio finalizando el curso. Lo que creo que es genial. De hecho, Wendy, ¿cuál es tu plataforma favorita de aprendizaje? O sea, si, mira, que me gusta mucho yo de mí, la verdad. También. Sí. Y YouTube. Sí, no. Te puedes elegir, ¿no? Pero. Es que en YouTube te encuentras cada joya que, si te lo propones, puedes aprender 100% en YouTube. Ya, no tengo preguntas, Wendy, creo que fue suficiente de lo del reto. ¿Tú quisieras agregar algo más? Sí, que no sientan que el reto es muy complicado, porque realmente no lo es. O sea, quizás si uno dice, uh, 100 días, que sí son muchos, pero si le vas dedicando poquito a poquito, se puede hacer. Y además, si, por ejemplo, si pierden un día o, no sé, por algún motivo, porque obviamente todos tenemos nuestros problemas y a veces, digamos, nos sobrepasan y no podemos. Que no se preocupen, que sigan el reto y que no se presionen tanto. Sí, no, no vayan a hacer un reset, ya llevan 89 días y un día no pudieron y resetían todo desde cero, pues, nada, no se preocupen. No, no. No pasa nada, incluso yo diría que si lo puedes hacer de lunes a viernes o como a ti se te acomode mejor, pero que sepas que esos días van a ser los de, los de cajón, los que sí vas a hacer, pues, perfecto, ¿no? O sea, vas completando los 100 días y no es tanto. Claro, es que además, en sí, el reto es para como desafiarte a vos mismo, no estás compitiendo contra nadie, o sea, lo importante es autosuperarse y ya está. Sí, exactamente. No te propongas saber más que Wendy, por ejemplo, en esos 100 días, ¿por qué no lo vas a lograr? Wendy, no la vas a superar. Pero sí puedes proponerte aprender un stack a nivel básico, eso estaría super chido. Estos 100 días son para esto y a ver hasta dónde llego, si lo termino, qué padre, si no, pues igual, le voy a seguir. Y digo, 100 días y una hora que le dediques, o media hora o dos horas, no es tanto como tú crees, porque si lo pones en perspectiva, cuando entres a trabajar, no vas a estar nada más una hora o media hora y únicamente 100 días, vas a estar 8 o 10 horas ahí codeando. Motívate, 100 días no es tanto una hora, dos horas, media hora, lo que tengas, un video, una lectura, una lección, un ejercicio. Bueno, Wendy, pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Cómo te sentiste? Ahora bien, de hecho, al principio sí te dije que estaba muy nerviosa, pero... Solito, la verdad. Como de todo fue fluyendo, sí. Sí, yo cuando vi que ibas a terminar, dije, va, creo que puede ayudar a que más personas vean que estos retos, si hay gente que los completa, y puede ayudar a que más personas se motiven, entonces, pues ojalá que sí, y esperemos que pronto tenga yo ahí compartiendo más stories de 100 días de códigos. De hecho, si alguien ve este video y le va a entrar, etiquétenme en sus stories y cada 5 o 10 días yo comparto sus stories. Y es más, si quieren ver a Wendy de vuelta aquí compartiendo más cosillas, pues dejen sus likes, dejen sus comentarios, ¿qué tal les pareció? Que tengan un bonito día, nos esperan en el siguiente video, dejen sus likes, si no están suscritos, pues inscríbanse. ¡Gracias!